Al pasar de la creación de este canal, he hablado sobre varias series animadas de las cadenas televisivas más sobresalientes. Ejemplos claros son teorías relacionadas a producciones de Cartoon Network o Disney, pero en casi ningún momento he hablado sobre una serie animada perteneciente a la cadena televisiva de Nickelodeon, y debido a que últimamente he estado recibiendo mensajes mediante mis redes sociales más conocidas, pidiéndome que por favor hable sobre una serie animada que ya lleva dos años al aire en esta cadena televisiva, eso es de lo que precisamente hablaremos el presente día. The Lose House, en su traducción al español La Casa Ruidosa, es una serie animada que se estrenó en mayo del año 2016 en la cadena televisiva de Nickelodeon, basándose en una trama muy simple en donde un niño de 10 años cuyo nombre es Lincoln Lowe, vive en una casa con sus 10 hermanas, 5 de estas mayores y 5 menores, y debido a esto tiene que tratar de sobrevivir entre ellas, ideando soluciones ingeniosas a los problemas y el gran caos que se vive en la casa de los Lowe día por día. Una trama que muchos catalogarían como simple, ya que se basa en las vivencias reales de cualquier familia. Pero detrás de esto, detrás de esta simple animación, detrás de estos simples y carismáticos episodios, muchos han teorizado que esta serie animada esconde un episodio muy particular. Lo que te contaré a continuación, es una anécdota de una chica, la cual nos relata un episodio realmente bizarro y perturbador, que la serie animada The Loud House nos oculta. A continuación, te relato la historia. Yo era fanática de The Loud House, mejor dicho, era su fan número 1. Toda mi habitación estaba repleta de fotos, mantas e incluso las paredes de The Loud House. Un día cualquiera, encendí la televisión ya que iba a empezar un nuevo capítulo, por lo que estaba muy emocionada como siempre. Todo comenzó normal en el intro, pero el título era algo raro, el episodio se llamaba, 10 sisters, 10 killettes, que en español diría algo así como 10 hermanas, 10 muertes. No le di importancia al principio, hasta que noté que el episodio no era en castellano, pues este se encontraba en inglés, algo raro ya que vivo en México, en fin, sospeché que el idioma tenía algo que ver con el título y me inquieté un poco, después pensé que solo era algún error de Nickelodeon, así que continúe viéndolo, no me importó que estuviera de ese idioma porque de igual manera sabía un poco de inglés. El capítulo empezó con Lincoln en el sillón de su sala, este tenía los ojos de color púrpura como si hubiese llorado incansablemente. De pronto, este empezó a decir en inglés, de nuevo las favoritas, otra vez son las preferidas, soy un error para ellos, y luego de eso comenzó a gemir. La cámara apuntó hacia la cocina donde se veía el reflejo de sus hermanas y sus padres riendo y festejando, nadie en otro que Lincoln era el único que faltaba, excepto su hermanita bebé Lily. Él la tomó y le dijo, excepto tú Lily, eres mi hermanita favorita, tú no tienes la culpa de absolutamente nada, la abrazó, volvió y dándole palmadas en la espalda se levantó y empezó a decir, tú no tienes la culpa, lo dijo repetidamente hasta que Lily cayó dormida en sus brazos, él la colocó en el sillón y Lincoln dijo macabramente, tú no tienes la culpa de nada hermanita. Con esto vi que Lincoln tomó una lámpara tan bruscamente que rompió el cable y comenzó a hacer chispas. Me asusté ya que Lincoln era un niño muy pacífico y natural como para hacer eso y además, la forma tan brusca en cómo lo hizo. No intenté apagar la televisión ya que mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo, así que seguí apreciando el capítulo. La pantalla se paralizó por 5 segundos luego se oscureció y salió una imagen de la familia Lowe junta, los hermanos y sus padres. Esa foto estaba puesta en la pantalla mientras se oían desgarradores gritos de las hermanas, pero ¿saben? Se oía tan real que las bocinas del televisor estaban por estallar, en ese momento sentí como la temperatura me quemaba la piel, era como la fiebre pero muchísimo peor. Mis cabellos corporales estaban tan erizados que parecían más bien espinas, tenía malestar y tanto mi cabeza como mis oídos querían estallar por esos gritos, la pantalla se volvió a oscurecer por 5 segundos y volvió a Lily despertando de su siesta, Lily se horrorizó y miró con ojos de terror a Lincoln, que empapado por completo, la tomó, la abrazó y vio que estaba temblando, él le comenzó a decir, tranquila Lily, recuerda que no tuviste la culpa de esto, y mucho menos la tienes. Lily se traumó y comenzó a llorar y Lincoln unos segundos después también empezó a llorar. Se cambió la imagen, y Lincoln tenía una soga en el cuello mientras que este decía, recuerda que esto no es tu culpa, recuérdalo siempre hermanita, y se tiró de la silla. Lily comenzó a llorar realistamente y se tiró al suelo, mientras la chica lloraba poco a poco se le iba el oxígeno, se estaba ahogando con su sufrimiento, y unos segundos más tarde, soltaría su última lágrima. No salió del intro del final y el televisor se apagó solo. Quedé en completo shock unos minutos, está casi inconsciente de lo que había sucedido y cuando reaccioné me quedé pensando unos minutos. Me levante de mi cama y fui a mi PC. Busqué por Youtube el episodio y no daba resultados algunos, busqué por Google y solo apareció un resultado, no era un vídeo ni una noticia, solo una página web la cual decía, Lily Jackson mi vida. La descripción estaba en blanco así que abrí el navegador y era un blog de una tal Lily Jackson, una especie de diario en el cual ella decía que desde muy pequeña, su hermano mayor había asesinado a toda su familia, ella recuerda que él se suicidó por su conciencia sucia y ella recordaba la última frase que le había dicho, no fue tu culpa hermanita, ella publicó de que se suicidaría después de hacer el blog, publicó la foto donde tenía el arma en la cabeza sonriendo. Ella era rubia, un tono de amarillo como el de Lily, y tenía unos grandes dientes delanteros con un pequeño mechón, todo indicaba a que era Lily de la serie animada. Estoy delirando me dije, y cuando estaba a punto de quitar la página, me di cuenta de que tenía una imagen más, bajé y vi la foto de su hermano el que se suicidó, y de pronto mi navegador se cerró repentinamente y unos segundos después, la PC se detuvo y el ventilador de CPU se apagó. Cuando decidí volver a encender la computadora, salieron varios códigos, entre unos de esos decía lo siguiente. Y luego de eso se volvió a apagar repentinamente, como una loca comencé a desgarrar toda mi habitación hasta que el verdadero color de las paredes volvió a aparecer. Ahora aborrezco por completo de Louth House, y luego de ese tan desgarrador y escalofriante día, ya no volví a ser la misma de antes. ¿Tú qué piensas al respecto sobre este creepypasta? Déjame tu opinión al respecto sobre este tema allá abajo en la caja de comentarios. Envíame un tema interesante a mi correo electrónico, quizás toque tu tema en el siguiente video. No olvides suscribirte al canal para más videos así. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!